Yo que pensaba de esta vida que no estaba de mi parte Yo que gritaba convencido que para mí ya no habría nadie Yo que perdí la cuenta de tantas veces que me partieron en dos Pasé los treinta y como siempre todo igual, más de lo mismo Gente que llega y no se queda en mi sofá pidiendo auxilio Pero ahí estabas tú, ahí estabas tú y aquí estaba yo Y así llegaste y rápido te acomodaste Salvándome de este bonito mundo que a veces es un desastre Así llegaste y entendí que nunca es tarde Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez Aunque lo digan tantas canciones, no estaban hechas para ti Este te quiero es diferente, a nadie nunca se lo di Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a cuidar En qué momento, minuto y segundo me pudo pasar Hoy doy gracias a la vida, a lo bueno y a lo malo Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos Yo que hasta de mi boca dije y el amor no me lo creo Yo que la suerte no encontraba, me miraba muy de lejos Pero ahí estabas tú, ahí estabas tú y aquí estaba yo Y así llegaste y rápido te acomodaste Salvándome de este bonito mundo que a veces es un desastre Así llegaste y entendí que nunca es tarde Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez Aunque lo digan tantas canciones, no estaban hechas para ti Este te quiero es diferente, a nadie nunca se lo di Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a cuidar En qué momento, minuto y segundo me pudo pasar Hoy doy gracias a la vida, a lo bueno y a lo malo Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos Para, para, para Y así llegaste y que bien me acostumbraste Que has llegado a conseguir que seas mucho más feliz que antes Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez Aunque lo digan tantas canciones, no estaban hechas para ti Este te quiero es diferente, a nadie nunca se lo vi Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a cuidar En qué momento, minuto y segundo me pudo pasar Hoy doy gracias a la vida, a lo bueno y a lo malo Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez Aunque lo digan tantas canciones, no estaban hechas para ti Este te quiero es diferente, a nadie nunca se lo vi